Atención público, atención público, en unos momentos, el escenario se simbra, con la presencia de estos grandes talentos, los puñales en los reales. ¡Volvete! Señoras y señores, sean bienvenidos a una actuación más, donde se demuestra la autoridad en el escenario, el grupo Los Tualcanes del Norte. ¡Volvete! 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 Cuántas veces te dije llorando, no puedes conmigo ni meches mentiras. ¿Por qué vas a quedarte en la calle, tirada y perdida, perdiendo tu vida? Si yo te dije, miente lo que dices, no ves que la vida es como Colombia ¡Ven, cabrónito! Pero cuando bajas, eso duele mucho ¡Ven, cabrónito! 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 ¡Ven, cabrón Oye en el viento Los años que se mueren a Xochitlameco ¡Hasta ahí! ¡Una Diana! ¡Venga la Diana, por supuesto! ¡Venga la Diana, venga la Diana! ¡Hoy se ve feria del seminario! ¡Y el aplauso! ¡Venga el aplauso! ¡Venga el aplauso! Los hombres que se dan los que encargaron En el primer lugar, estará llevándose 15 mil Hay 10 mil varos para el segundo Y 5 mil al tercer lugar A los jinetes, parte importante Dice que Milandres, amigos Para que haya una buena monta, dos cosas son necesarias Un buen ejemplar y un buen jinete Para los jinetes, hay un premio Hay un premio de 10 mil ¡Del Águila! Vamos a presentarles a cada uno De los presidentes, ya lo dijo mi amigo Chivo En Daucaso, por allá muchachos Vamos a tener por allá Representante de la autoridad de cada municipio Hoy, lo que fue anunciado Aquí está Se presentan las tres mixtecas Puebla, Guerrero Y por supuesto El estado de Huacaca Señoras y señores Vamos a ir llamando A cada presidente municipal O en su caso El representante De esta gran autoridad Llamamos por allá A su jinete Y le damos a conocer El nombre del toro Y de qué ganadería proviene De qué ganadería Estará representando A cada municipio En esta tarde noche No es cosa fácil No es cosa fácil Pero miradles amigos Sabemos que el día de hoy Pues ahí está ¡Vámonos! Y cuando llamemos Hay un pequeño presente Es pequeño Es muy pequeño Pero de corazón Simbólico Para que puedan estar teniendo Esa gran convivencia Ciudadanos Para que podamos tener Esos lazos de hermandad Esos lazos de amistad Entre los pueblos Como los humanos Dice Que la hermandad Eso es lo que nos une Pues compa Pues dice ¡Nos arrancamos! ¡Suerte señores presidentes! ¡Suerte! Para que podamos arrancar Este gran torneo Señoras y señores Si no es triángulo Vamos a volver a traer A los primeros Participantes A las primeras autoridades Que hoy Nos engalan Y por supuesto Están con nosotros Nos hacen el honor De acompañarnos Recibimos Señoras y señores A la nuestra autoridad Municipal El municipio De Santiago Juzlahuaca Véntase Santiago Juzlahuaca Nos presenta Un toro de nombre Luces de Nueva York Y lo monta Cigarrito De Tomala Torazo de Rancho San Francisco Mandamos a traer A representante Por allá Si no está Nuestra autoridad Hermoso Hay que recibirlo Con un fuerte aplauso Aceptó la invitación Y aquí lo tenemos Bienvenido A la feria del seminario A esta gran convivencia A este torneo De presidentes Municipales Y señor Vamos a ver Representante Representante Muchachos Gracias señores Representante Que hoy viene representando Al amigo Nicolás Feria Romero Y señor Como quiera usted Vamos a checarle muchachos El que representa En esta tarde noche Vamos a brindarle fuerte El aplauso Porque Y señores Está con nosotros Nuestra autoridad Sí señor Del municipio De Guajuapa De León Guacaca Vénganse mis amigos Recibimos A la autoridad Si está con nosotros Nuestra señora presidenta Algún representante Muchachos Que haga el honor De acompañarnos Y aquí viene Señoras y señores Hoy Nos presenta un toro De nombre Super Rapón De Rancho San Francisco Y lo monta Panchito El F1 Sí señor Brinden el aplauso Al jinete Y hay que brindarle Un aplauso A nuestra autoridad En el número 12 Juega Guajuapan De León Suerte Jineten Suerte Por acá Nuestra autoridad Va a ser parte De esta historia Hoy Miranles Amigos Néstor Se unen lazos De hermandad A la que volamos A estar Miranles Amigos Néstor Haciendo Nuestra gran fiesta Del seminario Año con año Mucho más grande Me toca El estar presentando Al siguiente invitado El día de hoy Vamos a mandar A traer A la representación De San Marcos San Marcos Arteaga Ahí está Presente Ciudadana Irma Guerrero Pastelana Pero si está Acompañándonos Por allá Rancho Lespiga Véngase Rancho Lespiga El representado Véngase Malborito Por ahí estamos Vamos a pedirle Ahí que nos acompañe La mejor de las suertes Hoy Representación De San Marcos Arteaga Así que Métale la mano Métale la mano Y ahí estamos Checándolo Hoy Gran torneo Casillero Número 8 Casillero Número 8 Ahí está San Marcos Acompañándonos En este Tremendo Encuentro Nazo Jorava calificador Amigos de Silacayuapa Recuérdalo Recuérdalo Apóyenos Por allá Los cubeteros Ofreciendo la cervecita Muy joven Muy joven Mi tremendo charro Dice Hoy hay una cita Con el vecino Hoy La mejor de las suertes Y vamos a ver El turno Final de Santiago Y aquí está Y aquí está con nosotros Conviviendo Aquí está su equipo De trabajo El señor de los cielos De Rancho La Libertad Muchachos Y lo monta Chefe Martínez Vamos a ver Vamos a ver En qué número Se acomoda Vamos a ver En qué posición En qué peldaño Estará acomodándose En Rancho Perdón En Mariscala de Juárez Señoras y señores Número 14 Número 14 Mariscala de Juárez Ahí está Es un montón De emociones Encontradas Que al grito Les cuenta Ahí está Prepara la cámara De video Prepara la cámara Fotográfica Recordándoles Que la convivencia Es lo que buscamos La convivencia Eso Es lo que nos llama La voz Y caballeros La región De La Mixteca Alta Se desorgullece En tener Buenos toros Buenos gallos Buenos charros Y buena gente Viene Representación De Santa María Matalenda Chicotlán Y viene la gente De Chicotlán El aplauso Representado Por el rancho Los seis jicundes Nos traen Al torero Los carboneros Niño rebelde Lecha zumba Álese Álese Para adentro Su carita Ahí en la su carita Ahí en la chica Ahí en la chica Ahí está Suerte Lo mejor de la suerte Mi amigo Mi amigo Mi hermano Y vamos a ver Ahí están los amigos De Matalela Chicotlán Próximo 22 de julio Por ahí está Casillero Número 10 Esa es la representación De Chicotlán Miran Los amigos nuestros A ver Digo Aunque sea Aunque sea Que nos toque de uno Y todavía Los del padre Los y caballeros Nos vamos Porque viene la continuación Gracias De antemano Por estar acompañándonos Es el estado De Guerrero Es el estado Donde miran Mis amigos El jaripeo Nuestra edición El jaripeo Religión Hoy Gente de Guerrero Gente de Guajajata Gente de Puebla Hoy nos acompañan Y yo quiero Que los recibamos Con un fuerte Y caluroso aplauso Porque aquí está La Listaquilla En la región De la montaña La Listaquilla Guerrero Representado Por el Pidio Ahí está Teodano El Pidio Marcos López Y hace su presentación Rencho Los laureles Nos traen El pedazo de oro Y vengase Llaverito Llaverito Del rodeo El aplauso Venga el aplauso Estos se quedaron Esperándolo Ahí en Alberto Valderas De Auclán De La Grana El miran Mis amigos Ahí está Vamos a ver A los grandes amigos De la Listaquilla Ahí está Señor Javier Salazar Ahí le deseamos Lo mejor de las suertes Casillero Número 6 Ahí estamos Es el casillero Número Número 6 Suerte 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 A otra de nuestras Autoridades invitadas Pero es del Estado De Puebla Señor señores Aquí está Con ustedes Teguitzingo Teguitzingo Puebla Vengase mis amigos Nos trae por allá Un corazo Que lleva por nombre La salsa del patrón Es de Rancho La Libertad Señoras y señores Y lo monta La ratita Ratita De Rancho Nuevo Venga el aplauso Que se oiga El aplauso ranchero Muchachos Venga Ay Sí Espérate Venía acompañando Viene para emparejarse Del otro lado Ok muchachos Ok muchachos Se va en el número 9 En el número 9 Señoras y señores Juegan Sí señor Teguitzingo Puebla Caballeros Aquí están Acatlán de Osorio Vengase Acatlán de Osorio Viene con el rey Salomón De Rancho La Libertad Y en esta tarde noche Lo monta El muñeco De Zacatepec La costa Oaxaqueña ¿Por qué no le aplauden Mi gente? Hay que brindarle el aplauso Sí señor Vean por acá Vamos a mandar a traer El representante De Acatlán de Osorio Acá viene Señoras y señores Ahora sí le toca Ahora sí le toca Vamos a ver En qué número juega En qué número participan Y la suerte dice Que se va En el número 7 Número 7 Juega el rey Salomón Y lo monta Muñeco De Zacatepec Vámonos El Estado de Guerrero Hace acto de presencia Y yo quiero Que nos acompañe Al Centro del Ruedo Para escuchar fuerte el aplauso Presidente De Alcozauca Viene Alcozauca Guerrero El aplauso El aplauso Viene representado Por Rancho La Herencia Nos trae el rey de oros Niño increíble Al Centro del Ruedo Véngase al Centro del Ruedo Que se pare Que vamos Y viene de pie Vámonos Alcozauca Mirándoles amigos Bienvenidos El camino fue largo El camino fue cansado Mirándoles amigos nuestros La mejor de las suertes Ahí está Un chaparrito Que fue reconocido Por Es el casillero Número 13 Es el 13 Alcozauca Hasta el día de hoy Vamos a ver Lo que nos presenta Pechalcingo El aplauso Venga el aplauso Está con nosotros La representación De Filadelfo Vergara Tapia Presentan a Rancho Los tres potrillos Viene el bárbaro Y es Véngase Tachuela Es la Tachuela El aplauso Venga el aplauso Pechalcingo Bienvenidos 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 A esta gran fiesta La feria del seminario Vamos a ver Y ahí está Nos quedan números estelares Déjeme decirle Nos quedan números estelares Vamos a ver Detín Ayúdale Brutu Dice Detín Marín de Lóping Vamos a ver Pechalcingo va Y juega En el número Números estelares Número 1 Eso es número 1 Así que Pechalcingo Vamos a prepararnos Pechalcingo Así que Estuvo muy Ya Vamos a presentarles A una autoridad Que hoy Nos sombra Con su presencia Viene de un municipio Donde se juega Fuerte el jaripeo Las mejores ganaderías Han estado presentes En esta En esta gran población Muchachos Como lo es Tamazulapa Tamazulapa Del progreso Oaxaca Díndenle un aplauso Muchachos Viene por acá Con el Rajatabla Señoras y señores Viene con un brazo De rancho Seisjicote Se llama el Rajatabla Y lo monta Plumita De Guajua Para suerte Mi amigo Y señor Vamos a ver Que número juega Tamazulapa Vamos a checar Porque dice que Miranles amigos El destino Es el único Que no tiene por allá Ni tiempo Ni espacio Para llegar Acompáñenos San Agustín Aterango Representación De San Agustín Aterango Lo presenta Al señor De los aires Y véngase Pancho Pancho Coletas Que se prenda El cerro No, no, no Mejor que no se prenda Porque luego No como lo pagamos Es el número 4 Casillero Número 4 San Agustín Aterango Hola mis amigos Señores y señores Ya estamos acá Los 14 participantes Ellos saben Son grandes amigazos Nos ha tocado convivir Disfrutar Y trabajar Con estos amigos Los amigos Jinetes Amigos ganaderos Y por supuesto Algunas autoridades Nos han invitado A sus festividades Por allá muchachos Y como de que no Ellos saben que Esto Es la suerte Muchachos Y más que la suerte Hay que hacer equipo Con el jinete Hoy Se pueden decir A nuestras autoridades De esta gran institución Señor, señores Vamos a andar a traer A El padre Nuestro presbítero Que hoy Muchachos Está representando Está coordinando Estas dos grandes tardes De jaripeo Nos hizo la invitación Y aquí está Véngase Nuestro Parco Luis Gabriel Romero Véngase Muchachos Señores y señores Aplausos Venga el aplauso Venga el aplauso Para la próxima Lo lanzamos por presidente A ver de dónde Seguro que llega Seguro que llega Muchachos Pero hoy Vamos a presentar Señores y señores A nuestro rector De esta gran institución Venga el aplauso Bonito Que se oiga El aplauso Nomás lo de la tequila Fue simulado O sea No se crean No se crean Nomás fue Nomás fue puro chiste Ahí está Gracias por estar Espérate Espérate Porque si Si nos echan Por ahí una maldición Si nos alcanza Bienvenido Muchísimas gracias Felicidades Para todo su equipo Para toda la gente Que está elaborando Que está trabajando Hoy en esta gran feria Dos mil veinte Señores y señores Vamos a presentarles A nuestro jurado Vamos a presentarles A los amigos A estas personas Que llevan La gran responsabilidad En la espalda Para estar calificando Detalle a detalle Cada regla Que fueron acordados Muchachos Señores y señores Vamos a andar A traer A nuestro El amigo Samuel Guerrero Vázquez Venga el aplauso Muchachos Mejor conocido En el mundo De la farátula Como el melón Se quita el sombre A ver si es cierto Vengase por acá El amigo Samuel Guerrero Vázquez Juez número uno Y acá viene Y acá viene Ábrale El de papi Chulo Eres un perrismo Como juez Número dos Señoras y señores Tenemos A nuestro Parco Juan de Dios Ortiz Señoras y señores Que nos acompañen Y si Y si El desempeño El desempeño Por supuesto Está En lo que viene Siendo la parroquia De Cois La Huaca Señoras y señores Viene por acá Nuestro tercer Juez El hombre que hoy También tiene Una gran responsabilidad Y un gran compromiso Para con ustedes Sobre todo Para con las autoridades Señoras y señores Nuestro amigo Emi Rojas Y señor Del Meritito Yetla de Cois A nuestro cuarto Juez Señoras y señores Aquí están Los amigos De San Agustín Atenando Luis Sevillo Véngase mi compa Sevillo Aquí lo tenemos Bríndale un aplauso Y si Si Porque dicen Que cada cabeza Es un mundo Pero hoy Vamos y caballeros Estará cada uno Dando sus sugerencias Estará calificando Y por supuesto Afrontando Su gran responsabilidad Señoras y señores Y amigo Chivo Vamos a comentarle Por allá muchachos Más o menos El reglamento Que estará calificando Este gran curado Señoras y señores Lo que buscamos Es el mejor espectáculo Hoy Ayer se llevaron a cabo Unas reglas Hoy es libre Hoy mirándoles amigos Somos gente de jaripeo Sabemos mirándoles amigos Que el toro mejor El toro que lleva Por ahí Las palmas Es el mayor espectáculo Sabemos mirándoles amigos Nuestros Conocemos Que ahí El toro que por ahí Utilice por ahí El cajón Para derivar al jinete Por allá una monta dramática Un toro que mirándoles amigos Ahí no se nos preste Ahí en el cajón Pues tendrá Ahí una puntuación menor Por ahí Los jurados Calificadores Que estará basándose a eso Bueno muchachos Señores y señores Parece que está todo claro Ya nuestros jueces Ya tienen el reglamento Están por acá muchachos Los 14 presidentes O representantes De nuestras autoridades municipales Está todo lo que fue anunciado Muchachos Aquí están Las tres mixtecas presentes Guerrero Puebla Y por supuesto La mixteca Oaxaqueña Sean todos bienvenidos Nuestras autoridades Mucha suerte Para los jinetes Mucha suerte Amigos ganaderos Mucha suerte Amigos Caporales Señoras y señores Y también agradecemos Por allá A la agrupación Que está en el escenario Los turijanes Que hoy estarán echándole Buen ambiente Buena música Y señor Ambas y caballeros Pues ya lo dijo Mi amigo Chivo El premio La bolsa acumulada Se estará repartiendo De la siguiente manera Para nuestras autoridades El primer Esta es su casa Hoy Vamos a pedirle A todos y cada uno De los presentes Que nos acompañan Aquellos que portan Algún sombrero Los amigos Que traigan alguna gorrita Alguna tejana Movernale su lugar Un minuto Hoy El hombre con fe Es un hombre que vale El hombre con fe Es un hombre Que está llamado A sobresalir Entre los demás Hoy Abriendo el corazón Pidiendo La intercesión De nuestro Dios Padre Todopoderoso María Santísima De Guadalupe Divino Señor De los corazones Patrón De Guajú Pan de León Esta oración La encomendamos Para los jinetes Esos hombres Que cabalgan El día de hoy Ganaderos Presidentes Público En general Esto es el momento Sublime Cuando abren El corazón Cierran los ojos Y eleva Un toro De un toro Llevarme Unas cuantas monedas Para poder saciar El hambre La sed Y el frío De los que me esperan Pero si es decisión Tuya Que te acompañe Allá A esa plaza Majestuosa De los cielos Cuando cada tarde Y cada noche Se conviertan En triunfo Y gloria Para mí Como lo son ya Para los jinetes Caídos Que soñaron En el cajón De las ilusiones Y quedaron En la arena Del ruego O en el hasta De algún toro Dales a ellos El descanso eterno Y si es voluntad tuya Tú mismo nos digas Padre De la puerta Fuera capas Fuera gente Caigan los cabezales Vení A mí mi valiente Que tu monta La he Dado por buena Amén Venga esa diana Comenzamos 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 ¡Vos rumba! La foto del recuerdo Ahí está ¿Por qué me miras? Así le dicen Ahí está BuBiart La soy honesta La soy Heria en el seminario ¡Le marcamos! ¡Le marcamos! ¡Le marcamos! ¡Éntale! ¡Vol wanting ¡Vantaleón! ¡Lip las a la última En el último palpareo Llegó ese tremendo hombre de mil batallas Vamos a ver Pachuela Pachuela de Numbú Este hace parecer Lo difícil, muy fácil Este hace parecer fácil, lo difícil Vamos a ver ¡Al bórbaro! ¡Rancho los tres potrillos! ¡Ahí se prepara! ¿Tú me quieres cómo? ¡No! ¡Ahí se prepara! ¡No le estoy pidiendo! ¡No le estoy pidiendo! ¡Le está casando! ¡Vamos a ver lo que pasa! ¡Agárralo! 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 ¡Le van a la salida! ¡Le van a la salida! ¡Algo no le gusta! ¡Algo no le gusta! Nuevamente vuelve a aplicarse ¡Damas y caballeros! ¡Suscríbete al 5! ¡Y ahí es el 2! ¡Ven por ahí! ¡Arriba! ¡Agárralo! ¡Ahí está! ¡Vuela! ¡Aguanta la metralla! ¡Ahí está! ¡Se clara! ¡Levanta los cuadrines! ¡Aguanta! ¡Ay, tira arriba! ¡Tira arriba! ¡Porque no le brote! ¡Le dio arriba! ¡No alcanzó arriba! ¡Prepárense, balaméricos! ¡Ahí estamos! ¡Dice el galerero! ¡Pero es por bien servido! ¡En aplauso! ¡Porque no le aplaude! ¡Listo, balaméricos! ¡Listo, balaméricos! ¡Y empare! ¡Y empare! ¡Pégalos! 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 ¡Alto pegarlos! ¡Pégalos! ¡Que lo peguen! ¡Aquí no merece el resto! ¡Aquí no merece el resto! ¡Vamos a pedirle a los amigos, señores ganaderos! ¡No es necesario por allá, compas! ¡Sabemos que usted... ¡Aquí no merece el resto! ¡Anda! ¡ Cibarra retorará Ahí se viene, se prepara Ahí está preparándose Lo está viniendo Lo está viniendo, lo está pasando Vamos a ver lo que nos regala Es Santiago Justo Aguata Ahí está preparándose Vaya sí señor La moneda está en el aire La moneda está en el aire Vamos a ver a Cibarra Que nos tumbará Y ahí está el gol Empieza al menos a dar Y ahí está la vuelta Y ahí está la vuelta Cibarra retorará Cibarra retorará Los luchos de Nueva York Aguantando la metralla Vaya sí señores Ahí es el segundo de la escuela Siguiente el rival de los fierros Vaya todo, vaya jinete Un jinete mis amigos felices El triunfo es mío Luces de Nueva York En la representación de Santiago Justo Aguata Ahí está el cabezano por medio Ahí está el cabezano por medio Vamos a le probar ¿Dónde está el aplauso? ¿Dónde está el aplauso? ¿Dónde está el aplauso? ¿Dónde está el aplauso? Aguantamos Aguantamos amigos de Yucililla Aguantamos por favor Aguantamos Muy buenas noches ¿Cómo estamos? Guohapa Y puro Guohapa Para arriba Así se llama ¡Oh! Nos creces Y dice El sinalo es Para todos ustedes A nuestros queridos presidentes Gracias por la invitación Desde el abogado Y por último Y por último Es dorito Pa' que vean Cómo me pinto Vaya Dios Vaya Dios Vaya Dios Vaya Dios Vaya Dios Suerte Porque si me salta un gallo No me le rajo a la muerte Vaya Dios Y hoy Mamá por Dios Por Dios Que borracho vengo Que me siga la tambora Que me toque en el que vive Después del niño perdido Y por último El dorito Pa' que vean Cómo me pinto Vaya Dios Y hoy Mamá por Dios Y a ver las mujeres No se pueden quedar atrás ¡El ritmo de las mujeres Caliente! Soy del meros Sinaloa Donde se rompen las olas Y busco una fiesta sola Que no tenga marido A no estar comprometido Cuando resulte la bola ¡Ay, ay, ay! Mamá por Dios Por Dios Que borracho vengo Que me siga la tambora Que me toque en el que vive Después del niño perdido Y por último El dorito Pa' que vean Cómo me pinto ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! Muchas gracias a todos ustedes Díganos en las redes sociales ¡Vámonos! Pero me van a apoyar Aquí no hay hombre que se arrastre Sí, señor Rebosa Rebosa De Santa María Mestizas que bailan Y nací alboroso En que los soldados Y me iba querida Albarra las canciones rojas De los ojos casitas De patua de la tierra mía Albarra las canciones rojas De los ojos casitas De patua de la tierra mía ¡Para todas las mujeres! ¡Muchas! 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 ¡Aplausos de la joya! ¡Ole! ¡Ole, ole, acelerar! Y así vaya el Padre Cris de esta noche. ¿Y dónde están chingidos los caballeros? ¡Venga el aplauso, venga el aplauso para Laurita, Laurita Reyes! ¡Muchas! ¡Aquí a vos lindas! ¡Campamos de reacción, portamos de cenar, te voy a comprar! ¡Campamos de reacción, haciéndole tu paso! ¡Va a hacer la preciosa, haciéndole tu paso! ¡Viste la toma, si fueras a patear! ¡Ey! ¿Quién dijo que las mujeres no pueden, hombre? ¡Venga el aplauso! ¿Quieren otra? ¡Que se oiga bonito! Todavía no me tomo ni una, ¿eh? ¡Y esas palmas que dieron de apoyarme! ¡Ey! 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 ¡Qué lima! ¡Que rechulas las fiestas de mi rancho! Con sus chingas, mariachas y canciones Y esos chalos que dan sombrero ancho Que bonita Está llego a la sana y pajarera Balazarla y echarle una mangana Y montarla y quitarle lo macrera Que rechula las capias con el vacío Ay, qué lindas sus entras y su sol El imponcito que guarda la morribilla Ay, mi vida, tuyo es mi corazón Y esos chalos que arrojamos guapas del norte, señor Escucho callos Y ahora es cuando Vale dures a darse un buen quemón Que esa llego que viene del potrero Y solo es buena pa'l diablo del patrón Mujeres, las mujeres No han de ser como todas las potrancas Y que se ríen y se amanzan con su dueño Y no pueden llevar fin de conozcas Que rechula las capias con el vacío Ay, qué lindas sus entras y su sol El imponcito que guarda la morribilla Y que lo he dicho Ay, mi vida El imponcito Tuyo es mi corazón Agustina Terrando, muchachos Viene con el señor de los aires de Rancho Las Lágrimas Para Panchito Coleta Se va preparando, muchachos Queríamos mandar el cordialísimo saludo Allá para Doña Gloria Y Saúl del Meritito Zacateca Bienvenidos a Oaxaca Bienvenidos a Oaxaca Siéntanse como en su casa Porque aquí todo Venga donde venga Aquí lo más bonito es que usted disfrute Que pase a todo dar Esta gran festividad ¡Señor! ¡Sí, señores! ¡Vámonos a verlo! ¡Vámonos a verlo! Un gol que se abre Que sale por el lado derecho Con la izquierda del coro ¡Sé, muchachos! ¡Vámonos a verlo! ¡Vámonos a verlo! ¡Vámonos a verlo! ¡Saludera! ¡Saludita! ¡Saludita! ¡Lo vio a la casa! ¡Lo vio a la casa! ¡Ya lo vio! ¡Ya lo vio, muchachos! ¡Le va a soltar en cualquier momento! ¡En cualquier momento! ¡Se va a abrir la puerta! ¡Ya ahí está la salida! ¡Vámonos a verlo! ¡Vámonos a verlo! ¡Vámonos a verlo! ¡Lo tengo a la casa! ¡Ahí está! ¡Soportando el calor! ¡Un rato largo! ¡Rato largo entendido! ¡Un rato piso firme! ¡Un rato de calabria! ¡Ahí está! ¡Soportando el calor! ¡El rejado de... ¡Señoras y señores! ¡Aquí está! ¡Ese cuistante cayó el lazo! ¡Viene la bajada! ¡Viene la bajada! ¡Viene a pisar en la madre tierra! ¡Y se está llevando los aplausos! ¡Oh! En cualquier parte del mundo, la República Mexicana también Y puede checar por allá detalle a detalle y sobre todo los videos De estas dos tardes de Jaripeo, el día de ayer y el día de hoy Los encuentra, damas y caballeros, obviamente por estudios Noé Estudio Neón, así aparece por allá en YouTube Muchachos, señores, el número uno de la Mixteca No, muchachos, gente muy profesional, llevando hasta los rincones, muchachos Detalle, detalle de esta gran festividad, la Feria, el Seminario 2020 Bienvenidos todos, familia, la gente que apenas está llegando Vámonos apenas con la jugada número cuatro Y señor, ¿dónde está la familia? ¿Dónde está la flota? En las grandes compadres, señores, señores Para los amigos del Estado de Veracruz Carochos, hasta Providencia, los corralísimos muchachos Allá para la familia Belén que nos acompaña Nos vamos a la jugada, Turijanes Le ponemos serenata porque va a salir ingrata ¡Lumina! Romina, 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 Romina ¡Listo! ¡El muchachos! ¡Vámonos, García, mi cachito! ¡Vámonos, García! ¡No está viviendo, no está casando, señoras y señores! ¡Los nervios de punta! ¡Vámonos, García! ¡Vamos a ver a los todos! ¡Vamos a ver a este marrón, que me quedó en el barro! ¡Luz, Subballe! ¡Carretai, a mamá! ¡Así sale! ¡Contríamos el señor de las aires! ¡Ahí está la vuelta! ¡Era monedita! ¡Eres volviendo al diablo! ¡Vamos a hacer el marrón, por otro lado! ¡Lo quiero rezar! ¡Lo quiero rezar! ¡El tiriere, un resobre! ¡Le pelea! ¡Ay, me está peleando! ¡Arrón! ¡Vamos! ¡Yo me escucho el aplauso! ¡Yo me escucho la espalda, hombre! ¡Cayó el lazo, cayó el lazo, cayó el lazo! ¡Vámonos! ¡Cuidado, cuidado! ¡Asegúrenlo, muchachos! ¡Va a destrabar el seno, va a destrabar la pierna! ¡Va a pisar en la pierna firme! ¡Así está terminando la jugada! ¡Venora, sí, señores! ¡Enchonada, perro, la de Dios! ¡Otro poquito, sí! ¡Eso, otro poco! ¡Vale! ¡Vámonos! ¡Oye, por Vuitlán, los amigos de Santiago y Huitlán! ¡A la gente de Huitlán y Huitecos! ¡Ahí le mandamos un cordialísimo saludo a toda la raza, la gente de Guerrero! ¡Nos vamos! ¡Miradles, amigos! ¡Mientras se nos viene la representación de estos mozobopos! ¡Jurado calificador! ¡Demasiada gente arriba del cajón! ¡Vamos, pideciéndonos menos! ¡La gente que no tenga nada que hacer arriba de ese cajón! ¡Ahuacando el ala! ¡Ahuacando el ala! ¡Vamos a ver este plumita! ¡Mucha gente dentro de nuevo! ¡A la suerte! ¡A la suerte! ¡Jurado calificador! ¡Ahí estamos listos! ¡Tú le decides cómo! ¡Tú le decides cómo! ¡Le cayó! ¡Le cayó! ¡Le cayó! ¡Y ahí empieza! ¡Se leva! ¡Y ahí empieza el piloteo! ¡Ahí está la cintura! ¡La cintura! ¡La cintura! ¡Ahí está! ¡Vájate a ver tranquilo! ¡Ahí está la reta! ¡Se va! ¡Se va! ¡Quinta se leva! ¡Quinta se leva! ¡Quinta se leva! ¡Ese es Rafa Pablo! ¡Venga la diana! ¡Écheme la diana! ¡Tomas y caballeros! ¡Sobresalientes! Nos pide la gente que esté en el galerío, por favor, la gente que está atrás del cajón ¡Abajo! ¡Abajo, por favor! Señores de la Seguridad, si nos pueden apoyar Para allá, si nos pueden apoyar por respeto al público Vamos a pedirle, mirarles amigos Vamos a pedirle a la gente que está atrás del cajón Igualmente el jurado nos ha pedido, por favor Únicamente, ahí a los que estarán apoyando Al jinete, para que se venga La gran jugada ¡Vamos y caballeros! ¡Ahí estuvo! ¡Ahí ven la representación de Tabasulopan! ¡Rancho, los seis jicotes! ¡El todo, baja tabla! ¡Ocho plumitas! ¡Por momento apurado! ¡Por momentos! ¡Miránles amigos nuestros! ¡Vaya que si se la dio! ¡Eso que al cabo me gustó es! ¡Ea! ¡Olla! ¡Ja, ja, ja! ¡Cobre Quirete! ¡Cobre Quirete! ¡Cobre Quirete! ¡Hay uno que gana a los seis! ¡Vamos a ver este jugoso, Dios! ¡Vamos a ver si lo gana! ¡Se va a bailar un cumbiante loco! ¡Y empiezo el reparo! ¡Ahí estuvo! ¡Ahí está! ¡Va a asegurándolo! ¡Vamos a libre! ¡La cintura! ¡Ahí está! ¡Aguante la pesquilla! ¡Todo, todo, todo, todo! ¡Aquí va! ¡Arriba! ¡Todo! ¡Ese rey se lo vuelve! 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 ¡Ese rey se lo vuelve el reparo! ¡Se lo vuelve el reparo! ¡Ese rey se lo vuelve! ¡Ese rey se lo vuelve! ¡Aguante la pesquilla! ¡Ahí está! ¡Listo! ¡Viene el aplauso! ¡Vengan los aplausos! ¡Vengan las piernas! ¡Vengan las piernas! ¡Vengan las piernas! ¡Vengan las piernas! ¡Se dieron los dos para el que morre! Muy difícil, muy difícil No se preocupe, váyase a YouTube muchachos Busque a Neon Studio Ahí está Noé Studio Neon muchachos Así aparece y ahí está Tomo completito el Felipeo Nos vamos a la jugada, si va de más Muchachos, amigos Venga, la serenata, le ponemos Guapango sabroso Vamos a vivir la emoción del jaripeo En la jugada número 7 Aquí se viene, aquí se viene Estamos a mitad del jaripeo Lo mire, esa fuerza Llama la que lleva a Londres Y sale Ahí está Reis Albor Ahí está Reis Albor Ahí está Reis Albor Le va a irla, le va a irla Se va a irla, le va a irla Está peleando Ahí está la jugada Enchulada, la verdad Enchulada, le va a irla, le va a irla, le va a irla Lo que hay abajo, lo busca Ahí está Reis Albor Ahí está Reis Albor Reis Albor Ahí está, ahí está ese muñeco ¡Ay, qué bonita, qué bonita, qué bonita, qué bonita, qué jugada! ¡Mira lo más! ¡Mira el brazo, viene el brazo, viene el brazo! ¡Cayó el bueno, cayó el bueno! ¡Asegúremelo, asegúremelo! ¡Viene la bancada, viene la bancada! ¡Y así termina la bancada! ¡Viva la bancada, viene la bancada! ¡Cámaras que están transmitiendo en vivo, señoras y señores! ¡Veremos ver con realísimo saludo allá para la dinastía Salazar! ¿Cómo es de que no? Allá para Javi, allá para el tío Lalo, el tío Beto Y toda la dinastía Salazar de parte del amigo Aure, muchachos Ahí les está, les mando a saludar, con realísimo saludo Hasta la Unión Americana, muchachos Con realísimo saludo allá para toda la familia Para toda la gente que está con nosotros Cabetevita, Corrido, Ranchera, ¿qué tenemos? ¡Apateado en el escenario! Salud, compañero, gracias Salud para el presidente de Alcusauga, Guerrero Armando Sánchez de Jesús El tema del columbio de parte de Rubén Dorante de SEME Tocayito ¡Vámonos! ¡Apateado en el escenario! ¡Apateado en el escenario! ¡Apateado en el escenario! Hoy se me adoro Venga que sea bonito, que sea bonito Hoy te encuentras Marquería metiendo tu vida Y yo muy contento Y el adiós Que tu cuerpo se seque Y que de repente Se lo lleve el viento Se llama Sin Fronteras Marborito ya abrió el compás de la tierra Lo está midiendo, me está casando Se va a venir, se va a venir, se va a venir Listo muchacho Atención en la caca metálica Aquí lo mire, aquí lo caza Listo para apretarle Listo para soltarle hacia abajo La presa que lo mire el dedo del gatillo Listo muchacho Atención a mis amigos Vamos a verlo, vamos a verlo, vamos a verlo Vamos a verlo, vamos a verlo Allá va la familia de Zacatecas Vamos a verlo, vamos a verlo Aquí se viene, aquí se viene Ya lo llevo, ya lo llevo Listo para apretarle Listo para apretarle Listo para apretarle Se da todo malborito, malborito, malborito Aquí está la salida Aquí está Zacatecas El malborito de Pereira Parece que se va Se va Se fue, se fue y se fue ¡Bárbaro, bárbaro! ¡Bárbaro, bárbaro! ¡Bárbaro, bárbaro, bárbaro! ¡Señor Torazo se llama Sin Fronteras! ¡Quedó completito y sobraba energía muchachos! Y ahora sí señores lo superó en peso tamaño Fuerza empujanza En esa rapidez en el carro Se usa remolino muchachos En esos giros impresionantes Estuvo llevando al suelo Chequen el jinete por allá Ojalá que esté bien muchachos ¡Qué chulada de monta! Mis amigos ¡Qué jalipeo estamos disfrutando! Aquí viene ¡Son los turijones! ¡Vamos a verlo, ratita! ¡Y que se prenda el Cerro Carajo! ¡Deje que lo agarre! ¡Vamos a ver lo que nos da el Rancho de Libertad! ¡Hoy viene representando a Stewie! ¡Bien concentrado, bien concentrado! ¡Vamos a ver a la salsa, la salsa, la salsa de patrón! ¡Ahí se prepara! ¡Un guinete a mis amigos que está subiendo con la espuma de la cerveza! ¡Ahí se prepara! ¡Ahí está preparándose! ¡Eh, eh, eh! ¡Listo, hombre, que le suelte la barra! ¡Vamos a ver esta ratita! ¡Ratita, ratita! ¡En la salsa de patrón! ¡Ahí estamos! ¡Vamos! ¡Namas y caballeros! ¡Los perros rojos! ¡Los perros de verde! ¡Le van a la salida! 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 ¡Prepara! ¡Con mucha fuerza! ¡Fuerta, papá! ¡Y ahí está el calor! ¡Ahí está el calor! ¡Ahí está el calor! ¡Es la salsa del patrón! ¡Es la salsa del patrón! ¡Hay que checarlo! ¡Hay que checarlo! ¡Hay que checarlo! ¡Dice ese bien dicho! ¡Dice el dicho que no hay mejor esfuerzo que el que no se hace! ¡Aguantó hasta donde le fue posible! ¡Aguantó hasta donde las piernas! ¡Miradles, amigos nuestros! ¡Ya no fue lo posible aguantarle al reparo! ¡Échenme un aplauso! ¡Venga el aplauso para este tremendo muchacho! ¡Ahí está! ¡Miradles, amigos nuestros! ¡A esto es torneo! ¡Hoy! ¡Vaya tremenda tarea que tiene el jurado calificador! ¡Hoy! ¡Vaya tremenda! ¡Ahora sí, tío! ¡Echale! ¡Ajá! ¡Que voy a hablar de amores! ¡Que chulada! ¡De mujer! ¡Que cuervo! ¡Que caracolquitos moridos! ¡Oquitos que brindan! ¡Vámonos! ¡Le marcamos! ¡Márquenle! 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 Dicen que al buen paso darle prisa y andando ¡Venga! Que es Durge Vamos a ver a este niño, niño rebelde ¡Fanquielo Chazumba! En representación de la Matelena ¡Aquí tocan! ¡Ahí nos vamos! ¡Listo el toro! ¡Hola chingados! ¡Hola! ¡Avítele el moco! ¡Ahí nos vamos! ¡Ahí es la copa de Tomasola! ¡Ahí es la copa de Tomasola! ¡Lleva al comienzo, se malzcala! ¡Próximo segundo viernes de Cuervo Hermano! ¡Vamos a Santa Cruz, El Raire! ¡Vale el copa de Ian! ¡De cuarto de copa de Ian Tapia! ¡Vale, Coyo Loco! ¡Abrós! ¡Se nos viene la jugada! 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 que es el umbrón de lo que está a punto de suceder. La avanza del reparo comienza. Vamos a ver a los amigos de La Guacanera. ¡La Guacanera es fuerte! ¡Fuerto! ¡Fuerto! ¡Y hay toda la bebida! ¡Y hay siempre tres! ¡Eso es! ¡Atención! ¡Fuerto! ¡Eso es! ¡Fuerto! Dijera el famoso filósofo del jaripeo, Guajuapan. ¡Zapatilla, el primo! ¡Viene el charrito! ¡Viene el charrito, Junior! ¡Las miradas fincas al rectángulo de acero! ¡Se acerca, domina los casas! ¡Señoras y señores! ¡Se empieza a escalar! ¡Las miradas fincas! ¡Y allá para toda la dinastía montesinos! ¡Algo rindo llegado! ¡Algo rindo! ¡Algo rindo llegada! ¡Algo rindo cerrado! ¡Atención! ¡A todo el impiesto, todo lo que se mueve! ¡Eso es! 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 ¡Cuidado, hijo! ¡Apiendo el compás de la tierra! ¡A los miedos casas! ¡Listo! ¡Listo, listo! ¡Vamos a verlo! ¡Vamos a verlo! ¡Lado derecho del coro social! ¡Lado derecho! ¡Ele picharro! ¡Ele picharro! Ahí está, no está viniendo, no está casando, metiendo la mano, y está en la cueva de Rialpa ¡Vamos a verlo! ¡Vamos a verlo! ¡Vamos a verlo! Se viene mal derecho, lado derecho, sobre ¡Vamos a verlo! ¡Ahora sí! ¡Aquí viene fuerte! ¡Parellado! ¡Aquí está el hijo de la noche! ¡Agárrese, churrito! ¡Está peleando! ¡Está peleando! ¡Se va! ¡Se aclara! ¡Acláudale! ¡Acláudale, muchacho! ¡Arribalo! ¡Una bomba y entra la cara! ¡El churrito! ¡El churrito! ¡Y sí, sí! ¡Cuidado, bueno! ¡Ahora sí, aclaro! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Concón en punta! ¡Y más regalo! ¡Tiene una jugada grande! ¡Viene! ¡Un brazo cabecero! ¡Vamos a salvar el cliente! ¡Cayó Moreno! ¡Cayó Moreno! ¡Sí, señor! ¡Vamos a su mano! ¡A su mano! ¡Se puede caer! ¡Se puede caer! ¡Despacio, amigo! ¡Está en el cogote! ¡Está en el pespazo! ¡Oh! ¡Se vaya a caer! ¡Se vaya a caer! ¡A su mano! ¡Ya qué! ¡Está dando el acero! ¡Pisa la madre tierra! ¡Y obtienes premio! ¡Y aplauso! ¡Sí, señor! Señoras y señores, de dichos vive el hombre, muchachos, pero no están maldichos. Hay un dicho en el jaripeo, que la mejor medicina viene en frascos pequeños. Un toro no necesita ser grande. Un jinete, mis amigos, que necesita que tenga valor, destreza y entusiasmo. Hoy, este jinete, vamos a decir, caballeros, a lo mejor a muchos de ustedes lo menospreciaban. Y dice, sí, un jinete muy lindo. ¡Qué chulada! ¡Lomiguelo, casa! ¡Lomiguelo, casa! ¡Panchito, Panchito, Panchito! ¡Panchito, el F1! ¡Aquí está su ganador! ¡Rancho San Francisco! ¡Cuajuapa, león, cuacaja! ¡Vamos a ver, fuerte! ¡Y allí está la salida! ¡Agarrese, Panchito! ¡Lomiguelo, su brazo! ¡Con reparo largo! ¡Aquí está su brazo! ¡Ahora, sí, señor! ¡Vaya, mis amigos! ¡Con reparo largo! ¡El reparo perdido! ¡Tiene el brazo! ¡Tiene el brazo! ¡Por qué! ¡A ver, esto ha sido todo! ¡En la radio! ¡A ver, esto ha sido todo! ¡Va a destrabarse el acero! ¡Va a destrabarse la escuela! ¡Vamos a ver, esto es la señal! ¡Así termina la jugada! ¡Señores y señores! Pues simple y sencillamente hoy no quiso este super ratón ¡Sentado en la mesa! ¡Tomando tequila! ¡Entré una gitana! ¡Y al ver, me lloro! ¡Va a salir la chupa ratón! ¡Cuidado, cuidado! ¡Va a salir la chupa ratón! ¡Me dijo, no llores! ¡Nuestra de tu pena! ¡Yo sé que en la plata ¡Vendrá a buscar! ¡Vendrá a buscar! ¡Echame el aplauso! ¡Vamos a ver este niño increíble! ¡Qué va a ser reineros! ¡Son los amigos del coso que ganaron! ¡Ahí se prepara! Esta monta es brindada Para un hombre que ya está Con el Padre de Dios Para el chato de este panchismo A los vinetes que convivieron Con ese hombre Hay que ir por todo Con patria pierna Ahí se viene Y es Que se vea Vamos a ver esta ley Ahí está Y ahí empieza Empieza el barbe Ahí está Lo castiga arriba Lo castiga abajo Lo barró Lo barró bonito Levanta los cuadriles Ahí está Arantándolo por manera Es el increíble Es el increíble Vaya a ti señores ¡Esta ley! Poro, 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 poro ¡Ahí está! Hay que asegurarlo ¿Listo para descubrir? ¡Listo para descubrir! ¡Dice! ¡Venga fuerte aplauso! recordando el tremendo de los jinetes de Morelos a ver compadre a ver espérese esa es o son las tuyas las de la casa pero dice que ya puso tarifa compadre no es lo que quieran dar hay que hacer el seisito para empezar una botellita y ahí lo que saca la cartera compadre señor, señores vamos a lo que se prepara el señor de los cielos el rancho de la libertad nos los presenta Mariscal de Juárez Chefe Martínez está listo nos vamos a un temita un temita vamos al escenario salud para Guillermo Luna Oscar Luna Yaciel Cruz Jessy Luna y toda la familia Luna con la canción con la canción del chupazo compadre estamos bien vamos a lo que se y ahí le va por los compas los presidentes vámonos vámonos y más y más muchachos vamos a cerrar con el pie derecho amigos burijanes le ponemos guapango sabroso señaló al señor de los cielos muchachos aquí viene Chefe 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 se agarra y Chefe supe a una mano yo le escucho aplauso échete el aplauso de la madre de Dios una bomba y otra bajada a una mano señores parece que ha sido todo agárrese Chefe no se me confía y no vamos a ver el desenlace asegúramelo 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 viene la bajada viene la bajada viene la bajada destraba el acero pisa la madre tierra y tiene el premio de aplauso señoras y señores vamos a pedirle a nuestra gente por favor que no se retiene muchachos de esta manera cerramos este torneo 14 participantes 14 municipios se dieron cita como fue anunciado Puebla Guerrero y Oaxaca y danles amigos un saludo por allá para las cámaras por allá déjeme decirle son pocas veces que los focas están trabajando compartiendo micrófonos con este gran amigo uno de los grandes futuros que tenemos en el ambiente del jaripeo el chilito poblano síganle la huella el chilito poblano la voz picante del jaripeo gracias mi amigo y como siempre una bendición señoras y señores un privilegio el compartir la alegría y sobre todo esta tradición como es el jaripeo ranchero sobre todo mis amigos experiencia hombres experimentados que esa humildad ese trabajo y sobre todo muchachos esa dedicación disciplina los ha llevado a mantenerse en el gusto de la gente porque a ustedes nos debemos señoras y señores gracias a ustedes que nos van a estar viendo en la unión americana en cualquier parte donde se encuentre muchachos señoras y señores con realísimo saludo de corazón desde la feria del seminario dos mil veinte un servidor la voz picante del jaripeo mi amigo José Luis Ávila el chivo aquí vamos a entregar ya el premio vamos a esperar nada más que llegue por allá muchachos los encargados los que traen la bolsa acumulada si señor vamos a pedir que pasen los tres o nos vamos llamando conforme eso chico que se vengan de una vez por allá muchachos hoy muy difícil por allá queremos agradecer y queremos reconocer el trabajo que hicieron por allá nuestros jueces ellos hicieron su labor nosotros solamente vamos a dar el veredicto y vamos a darle a conocer a ustedes como vamos a calificar como vamos a entregar el premio en esta tarde noche señores y recordándole el veredicto es irrevocable es jurado calificador así que tercer lugar señoras y señores amables amigos hoy vamos a entregar los cinco mil para nuestro presidente municipal y ahora sí señores hoy los cinco mil hasta el meritito Alcozauca Guerrero vengase señor presidente hoy mis amigos con esa jugada del rey de ojos Rancho Leré tercer lugar vamos así caballeros y es a Diana Turijanes venga 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 ¡Venga! 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 lo invitamos lo invitamos a que no se retire que nos acompañe muchachos vamos a darle dos mil a Niño Increíble señoras y señores se lo rijo tercer lugar también para Niño Increíble vamos a entregarle dos mil por allá el premio que era para los que es precisamente para los jinetes aquí está merecido tercer lugar venga el aplauso venga el aplauso para los jinetes muchachos ahí está bueno mis amigos ya tiene para la leche cualnilla para la nido kinder bueno mis amigos señoras y señores dicen que cuando se llega a una competencia hay que tener mente ganadora dicen que cuando tenemos que hay que ir por todo hay que ir por todo o no hay que ir por nada hoy los ciudadanos presidentes de las representaciones vinieron de 10 mil 10 mil de la nida y en segundo lugar se lo llevan chaca te cuento los 10 mil ya 20 de aquí esa gente que ya los señores enhorabuena y en segundo lugar se lo lleva a Catlán de Osorio a Catlán de Osorio rencho de libertad rey Salomone muñeco muñeco de la S.K.T.P. vengan a la diana échemelo a la diana a Catlán a Catlán de Osorio vengase por favor ahí está mirándonos amigos los prometidos de la feria del seminario cumpliendo vengase muñeco muñeco de la región de Puzla de Guerrero ahí viene por allá se lleva se lleva tres mil por allá o se lleva dos mil le mandan saludos le mandan le mandan saludos a sus puentes allá de la caseta de Coyla Huaca ay mendigo desgraciado ahí está muñeco de puente el organizador de que comanda este ese segundo segundo lugar ahí estamos mirándonos amigos nuestros oye muñeco de la S.K.T.P. y bueno chilito poblano la voz picante ha llegado a la hora para conocer quién es el campeón de los presidentes municipales señoras y señores aquí está el que hoy estuvo llegando y está llegando hasta colarse al primerísimo lugar hoy los 15 mil pesos que se van hasta el meritito S.K.T. de Yuapa muy difícil la base caballero muy difícil para la calificación pero ahí está el veredicto de nuestros jueces entregados 15 mil pesos y si sigue el campeón alto para en youtube sigan en la huella muchachos la cámara que dice más que la verdad y que está poniendo en alto la mixteca guaxaqueña y puro guaxuapa de león muchachos y nos escuchamos en la grandiosa 88.5 en fuga para el 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 Muchas gracias por ahí.